Mediar a Europa va a mediar para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y ojo, cita a Bolaños y a Pons el 31 de enero. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches María José, un placer como siempre participar en su programa. Lo mismo, en el tuyo. Muchas gracias. Bueno, le sacamos punta a esta noticia. Finalmente Europa dice sí, necesitamos tutela. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues creo que el PP se equivoca absolutamente desde mi humilde punto de vista y el PSOE quiere sacar, a través de una estrategia correcta por su parte, pues quiere sacar rendimiento de la misma. En principio el PP se equivoca en la estrategia de oposición que está haciendo actualmente al intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por una parte está criticando a un gobierno que está dando un golpe de Estado, está convocando manifestaciones contra ese golpe de Estado, está criticando una ley de amnistía que rompe totalmente la Constitución y los tratados de la Unión Europea que incluye al terrorismo dentro de la amnistía y delimita el terrorismo, digamos, que vulnera los derechos humanos con un terrorismo, llamémosle, positivo. Está intentando engañar con esta ley el PSOE, el gobierno del PSOE, a Europa y a los españoles. Entonces el PP se equivoca. ¿Por qué? Porque por una parte critica al gobierno por esto que acabo de comentar y por otra intenta renovar el Consejo General del Poder Judicial con el mismo gobierno al que critica de golpista. Lo que se trata es de dar una imagen ante la Unión Europea contraria al golpe de Estado y, por tanto, no se puede negociar con el gobierno que está dando un golpe de Estado. Algo tan importante como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a no ser, María José, a no ser que el PP establezca una estrategia de comunicación correcta, casi nunca lo hace así, pero si demuestra, renovando el Consejo General del Poder Judicial, que el gobierno no quiere despolitizar a este órgano, al órgano de los jueces, al órgano de gobierno de los jueces, perfecto. ¿Cómo lo puede hacer? Pues de la siguiente manera. Recordemos que el Partido Popular, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ha establecido una condición, y es la de despolitizar totalmente la elección del órgano de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, a la misma vez que desbloquea el sistema de elección. ¿Pero qué ocurre? Pues que el Partido Socialista no quiere despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial, igual que controla el Tribunal Constitucional, para controlar la justicia y, evidentemente, perpetuarse en el poder y crear una dictadura comunista. Decía que el PP quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial a través de un acuerdo con el PSOE, bajo la supervisión del Consejo de la Unión Europea a través del consejero de Justicia, el señor Reinders, y el PP quiere, además de renovar el Consejo General del Poder Judicial vía acuerdo, quiere renovar también, restablecer o modificar una ley orgánica por la cual se eligen a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial relativo a los jueces y magistrados. Estos jueces y magistrados, estos 12 jueces y magistrados, quieren el PP que se elijan por ellos mismos. Es decir, en lugar del sistema actual, recordemos que los eligen el Congreso y el Senado por tres quintas partes. Actualmente, en virtud de la renovación de esta ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, en lo relativo a la elección, al sistema de elección, los 20 vocales son elegidos por el Congreso y por el Senado. Y eso es una politización total de este órgano. Por tanto, el PP lo que quiere es que estos 12 de los 20 vocales relativos a los jueces y magistrados se elijan entre ellos. Y este es el punto en el cual no está de acuerdo el PSOE. El PSOE quiere que se sigan controlando y eligiendo por parte del Congreso y el Senado los 20 vocales. Este es el principal obstáculo al que se enfrenta Reinders. Pero, repito, si el PP establece una línea de comunicación importante, consensuada y, sobre todo, estratégicamente planificada y demuestra ante la Unión Europea que el PSOE no quiere modificar este sistema, tal y como establecía la Constitución en el artículo 122,3, en su concepción original o la interpretación que podemos hacer de este artículo, pues si esa estrategia es correcta, se puede dar una imagen ante la Unión Europea, aún renovando el Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno, pues de unión ante un golpe de Estado. Pero si no se hace esta estrategia de comunicación, el PP se está equivocando totalmente al renovar el Consejo General del Poder Judicial con un Gobierno golpista. María José.